¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, no dudes en suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. En el video de hoy, mira, echa pa' acá, métele, métele, métele close up, métele close up. Oye, lo que tú no sabes de la casa de los famosos, la verdad de por qué ganó Maripili, qué pasó con el aceite de Lupillo. O sea, lo que yo te voy a tirar aquí. O sea, yo estoy regresando a mi época donde le hacía las vacaciones a la Comay. No se vaya nadie. Ustedes saben que yo aquí hablo de noticias que afectan al país, pero hoy hay que hacer una parte y vamos a hablar de María del Pilar, mi gran amiga Mari Pili y lo que pasó en la casa de los famosos interioridades que nadie sabe, que nadie habla. Todo el mundo dice que ganó, que votaron por ella, pero oye, papá, papá tiene la verdad, la verdadera razón de la victoria de Mari Pili. ¿Tú quieres saber cuál es la razón o cuáles son las razones? Pues sencillo, quédate aquí y no te vayas. Bueno, Corillo, ya estamos aquí y empezamos diciendo que si tú no sabes lo que es la casa de los famosos, tú tienes que estar viviendo en Narnia o tienes que estar o eres el niño de la burbuja o no sé, pero ha sido una revolución no solamente en Puerto Rico, sino en todo Latinoamérica, México, Colombia, Venezuela, en Estados Unidos, Nueva York, Connecticut, México, en Miami, Pittsburgh, Pensilvania, Chicago, todo el mundo hablando de la casa de los famosos, un programa que ha alcanzado una audiencia que nadie en Telemundo y la administración de esta emisora, este canal de televisión se imaginó, pero ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo se llega a la conclusión y al final donde sale victoriosa la nuestra María del Pilar? Bueno, vamos a empezar por decirle, si me han preguntado si yo conozco a Mari Pili, claro que sí, yo conozco a Mari Pili muy bien, trabajamos juntos en un momento dado en el Canal 4, ella en un programa y yo en otro, pero hemos compartido muchísimas veces. Cuando ella estaba en cinta de Joe Joe, que pasó un problema serio, corrimos para el hospital, en ese momento yo tenía otra pareja, salía con Nachalien Chautegui, a quien le mando un abrazo, la quiero, es parte de mi familia, aunque no seamos familia como tal, tanto a ella como a su papá, su mamá Gladys, este, y vivimos momentos con Mari Pili que fueron fuertes, y dentro de las cosas que yo quiero que ustedes sepan de Mari Pili, antes de ir directamente a lo que pasó en el programa, es una anécdota que a mí nunca se me olvidará. Por muchos años, durante la trayectoria en la televisión de María del Pilar o Mari Pili, que empezó en el programa No te duermas, bajo la mano y la tutela del señor Funky Joe, Vallenilla, este, en el tiempo que trabajó en WAPA, donde yo tenía un contacto más con ella, porque yo en Telemundo trabajé, pero luego de que termino a trabajar en WAPA, animando un programa que se llamaba Ahora es con Daniela Droz, pero durante el tiempo que trabajamos en WAPA, quizás fue un momento bien fuerte para Mari Pili en su carrera, en términos de que adquirió una fama, trabajó directamente con Héctor Malkano, que era el tipo más pegado en los programas de juego, este, en ese tiempo estaba Bárbara Serrano, estaba Nachali, estaba Brenda Robles, Mari Pili despuntando en televisión, y en ese momento, en esos primeros momentos, fue que empezaron bien fuertemente a atacar a Mari Pili, la gente le decía, Mari Pili es bruta, mira para allá, y la criticaban muchísimo, y la vacilaban. Recuerdo como si fuera ahora, yo estaba en maquillaje de WAPA Televisión, Canal 4, Televisentro de Puerto Rico, ya le han cambiado el nombre tantas veces, y recuerdo que había salido una revista de farándula, no recuerdo si fue TV Guía o Vea, este, que en ese momento había salido un artículo, donde básicamente destruían a Mari Pili, en términos de que se burlaban de ella. En el artículo se burlaban de ella, le decían bruta, que no tenía la capacidad, y yo estaba en maquillaje, y leí el artículo, y los muchachos que estaban en maquillaje, los muchachos que maquillaban, los muchachos que maquillaban, los que estábamos allí, yo estaba a punto de entrar al show de Raimón, que era en vivo, los martes a las 9 de la noche, y pues me estaba maquillando para ir al show. ¿Qué pasa? Al rato de yo estar allí, y terminándome de maquillar, entra Mari Pili, que iba a hacer algo en un programa de los de Sunshine y Gilda Santini, que han producido televisión en Puerto Rico, por muchísimos años, una pareja exitosísima, tanto el señor Logroño como Gilda, y una pareja, no solamente como profesional en negocio, sino que son pareja también de una relación afectiva. Y recuerdo que Mari Pili entró a maquillaje, y ya tú sabes el silencio que hubo allí, porque es que decíamos, espérate, cuando Mari Pili lea esto, Mari Pili se sienta a maquillarse, toma la revista en su mano, y empieza a leer. Cuando Mari Pili lee el artículo, nosotros estábamos literalmente como que, espérate, esto se jodió aquí, porque obviamente a nadie le gusta que lo descojonen, es una revista de farándula. Y Mari Pili empezó a reírse, pero gente, pero, o sea, fue como si te acaban de hacer un chiste, y tú te empiezas a reír la calcajada, y nosotros hacemos como que, ok, ¿qué está pasando aquí? De momento Mari Pili cierra la revista y dice, qué jodones esta gente, como les gusta vacilar conmigo, mira, y que diciéndome bruta, guau, 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 y se echa reír y dice, chacha, se pasan relajando conmigo. ¿Por qué hago esta anécdota? Porque todos nos quedamos como que, anda pa'l carajo. O sea, Mari Pili siempre ha tenido una línea y una autoestima bien firme. Y esto, me imagino que está muy relacionado a su crianza, a su papá, a su mamá, a su familia, en Ponce, donde Mari Pili las burlas de afuera, tanto de audiencia como de compañeros en televisión, programas de chisme, jamás le afectaron. Mari Pili sabía siempre, desde muy temprana edad, qué quería, hacia dónde iba, y siempre ha tenido una mentalidad de empresaria, siempre ha tenido una mentalidad de producir dinero. A Mari Pili le gusta ganar dinero, siempre. Y gente que la conoció antes que yo, que tengo un amigo mío, bueno, básicamente es mi hermano. Glenn Quiñones la conoce de antes que yo y siempre me decía, mira, yo conozco a Mari Pili de chamaquita y Mari Pili siempre tuvo una mentalidad de generar ingresos, de moverse, de hacer dinero. Las personas siempre han criticado a Mari Pili cuando tuvo la relación con Alomar, que se divorció de Alomar, dijo, guau, se salvó, ahora quedó millonaria. Mire, yo les tengo una noticia, Mari Pili ya tenía muchísimo dinero. Mari Pili era millonaria antes de divorciarse de Alomar y Mari Pili era, y si no al día de hoy sigue siendo, no tengo los datos, la artista puertorriqueña que más maones vendía. Los maones de Mari Pili se vendían más que ningún otro. Me parece que en segundo lugar estaba la Burbu, si no me equivoco, vendiendo su línea de maones. Pero Mari Pili, lo que le quiero decir es que Mari Pili siempre ha sido genuina, auténtica. Y Mari Pili entra en televisión precisamente en el momento clave en que la televisión está cambiando de aquel tipo que se paraba con el micrófono y decía todo muy correcto y practicaba y ensayaba para dirigirse a un público. Mari Pili entra a la televisión en ese momento donde los realities en televisión entran, donde le dan oportunidades a personas que no son artistas y que son públicos real, como somos cada uno de nosotros, fuera de un lente de cámara. Y entra lo que es el realismo en la televisión. Mari Pili nunca tuvo que hacer nada para hacer tipo reality, porque Mari Pili era precisamente lo que necesitaba la televisión en un momento. Esta persona que es totalmente real, que va a hablar como ella habla, que si se equivoca se echa a reír y sigue para adelante, y Mari Pili despunta en la televisión y al principio sí, la atacaron muchísimas veces. Vimos que Jennifer González se coló un video de que ahora apoya a Mari Pili cuando en un momento le dijo bruta. O sea que fueron muchas personas las que le decían es bruta. A mí me decían Javier, ¿tú qué la conoces? Que Mari Pili es bruta. Y yo, oye, 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 si fuera bruta no estaría donde está. ¿Por qué les hago este cuento? Porque ahora vamos a las razones reales de por qué Mari Pili ganó en la Casa de los Famosos. Y les voy a decir cosas que ustedes quizás no entienden de televisión. Todo este tipo de programa no es un libreto exacto. No es como que cada uno sabe exactamente lo que tiene que decir, pero siempre hay unos patrones. Hay unas guías por donde cada uno tiene que ir y les da unas instrucciones. Es por esto que en este tipo de programa, y vamos, no sé hasta qué punto este programa en específico de esta edición fue así, pero estos programas tienen un contrato de confidencialidad, donde cuando el artista sale de ahí no puede hablar de las interioridades del programa porque podría perder el dinero que ganó, podría ser demandable y obviamente se pierde la magia de la televisión. Ahora bien, cosas por las que Mari Pili ganó. Vamos a ir parte por parte. Las emisoras de televisión, al igual que las emisoras de radio, son negocios, gente. Y las emisoras de radio y de televisión dependen de quién se anuncia en ellas. Mientras más es la audiencia de un programa de televisión y mientras más alcance tenga, por ejemplo, un programa que se vea en Puerto Rico, por más audiencia que tenga, no va a generar tanto ingreso como un programa que se ve en todos los Estados Unidos de costa a costa o un programa que se ve en Estados Unidos y Latinoamérica con una difusión internacional. Por lo tanto, marcas grandes como Coca-Cola, marcas de gasolina, marcas que son internacionales pueden anunciarse ahí y llegar a un público muy grande. Por eso es que los anuncios en el Super Bowl valen tanto dinero. Por eso es que los anuncios en el Mundial de Fútbol valen tanto dinero. porque la cantidad de personas que van a estar expuestas a ese anuncio está brutal. Habiendo dicho esto, este programa ha alcanzado una audiencia increíble y los anuncios pagaban mucho más, los comerciantes se benefician de eso y todo el mundo goza. Ahora bien, yo no sé si ustedes saben que el Walgreens que más dinero genera en el mundo está en Puerto Rico. El Walmart que más dinero genera en el mundo está en Puerto Rico. Puerto Rico es, si no, uno de los países más, si no el más, país consumidor de habla hispana. O sea, por cantidad de personas que viven en el país, la cantidad de dinero que se gasta, que la gente compra y consume en Puerto Rico es increíble cuando Walgreens vende mucho en cualquier estado de Estados Unidos y lo comparan con el Walgreens de Santa María Shopping Center queda en ridículo, duplica, triplica las ventas. Por lo tanto, un boricua que esté en un programa como este y vamos, no le voy a quitar méritos a Maripili porque les voy a explicar algo. En un programa como este, cuando está llegando, cuando hay un puertorriqueño estás apelando a una audiencia que consume y que el comerciante sabe que se va a beneficiar. Ahora bien, esa es la razón por la cual siempre debe haber un boricua en estos programas. Fíjate que en este programa no tiene que haber puertorriqueño, tú puedes poner un venezolano, un mexicano, un colombiano, tú puedes poner uno de República Dominicana, pero siempre el boricua debe estar en este tipo de programas. Ahora, ¿qué tiene Maripili a diferencia de un lupillo que viene de novelas en televisión que ha tenido un éxito rotundo como cantante y que viene una familia, imagínate la familia Jenny Rivera que viene directamente de la televisión donde tenía que ser un actor en su novela y ha tenido que, tiene otro background. Maripili es precisamente lo que todo el mundo quiere ver. Si ustedes miran los números, YouTube sobrepasó la televisión desde el 2017 auspiciando juegos de la NBA, auspiciando mundiales de fútbol, ¿por qué? Porque en YouTube la gente común y corriente, los que no se expresan con una rectitud y una manera de hablar específica, han tenido esa difusión y el público se siente más integrado a ese tipo de personajes. Maripili es una mujer que siendo ella, porque Maripili no fue, o sea, Maripili no hizo un papel allí de otra persona. Maripili es así 24 horas, gente. O sea, yo quiero que ustedes tengan claro que esa que ustedes vieron allí a sí mismo es Maripili. O sea, su autenticidad y lo genuina que es, le garantiza que cualquier programa en el que Maripili se presente tenga un éxito a nivel de audiencia porque el público se relaciona mejor con ese tipo de personalidad y Maripili lo tiene. Habiendo dicho eso, hubo muchas cosas que pasaron en el programa. Número uno, errores que cometió Lupillo. Lupillo tenía la cosita con el aceite de Lupillo y el aceitito. Mire, hubo muchas personas, muchas personas que se sintieron quizás un poco ofendidas en términos de, ¿cómo te digo? Que son legalistas. Que si tú mezclas cualquier cosita con Dios, ¿entiendes? Y piensan, no, porque imagínate que un aceite, que esto, y lo vieron como algo que no fue muy acogido por la gente. Encima de eso de que al aceitito no funcionar, peor aún, ¿entiendes? O sea que eso fue una de las cosas que tuvo Lupillo que lo afectó. Otra de las cosas, y ya te hablé de que Maripili es genuina, es esta mentalidad de que el programa ganó Maripili, huy que va a ganar Lupillo porque hay más mexicanos. Déjenme explicarle una cosa. Si bien es cierto que el programa lo mueve el dinero, también es cierto que en programas de televisión que son un concurso donde van a dar dinero, los programas de televisión contratan para evitar demandas una compañía aparte que audita y cuenta los votos, aparte al canal. O sea, en este programa no va a existir tal cosa como que vamos a poner a ganar a fulano porque por esto y esto y esto, no, 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 no. Aquí, Maripili realmente ganó la casa de los famosos porque la compañía que audita y que cuenta los votos así lo especificó y así se lo hizo saber a Telemundo. En otras palabras, si hay alguien que dice ah, pusieron a Maripili a ganar, oye, te tengo una noticia, en este programa no, nadie puso a Maripili a ganar, solamente la gente que votó por ella. Ahora, ¿cuán fuerte fue la votación de Maripili en este programa? Pues yo le voy a decir cuán fuerte fue. El que vio la final se dio cuenta que anunciaron que el próximo programa se va a llamar Casa de los Famosos All-Star. Ahora vamos a hablar de cómo funcionan los canales de televisión. Cuando tú tienes un programa de televisión donde estás teniendo éxito, tú repites temporada. Esta es la primera temporada, después hacemos otra. Maripili ha sido un fenómeno tan y tan grande de proporciones inimaginables que ellos se han visto obligados a anunciar el All-Star en vez de seguir una próxima temporada. o sea, Telemundo sabe que es prácticamente imposible llegar a una audiencia de manera tan poderosa como lo hizo con este programa. Ningún programa de Telemundo en los últimos cinco, diez años, yo creo, ha alcanzado un impacto tan grande como ha causado este programa. Entonces, ¿qué tú haces? Por ejemplo, un atleta cuando está en el pico de su carrera, si hace dos o tres cositas más y se retira, se retiró arriba. Telemundo no puede correr el riesgo de hacer otra edición, otra temporada y que sea un fracaso porque entonces queda mal, se le cae, como dice, se le cae la película. O sea, que Maripili ha sido tan y tan y tan poderosa que ha obligado a Telemundo en cierta manera a anunciar el programa de las All-Star, o sea, de las estrellas, de las Casas de los Famosos y escuchen bien y apúntelos hoy. Maripili hay un 99% de probabilidad que regrese a estar en el programa de All-Star. Oye, apúntalo hoy. ¿Qué puede pasar que Maripili no esté? Que tenga una oferta de mayor dinero con otra cosa o que no llegue a un acuerdo económico para que Maripili regrese. Pero definitivamente, si Telemundo quiere tener un cierre de la Casa de los Famosos con All-Star va a tener que llevar a Maripili. O sea, que habiendo dicho esto, número uno, genuina, autenticidad, un rapor con el público increíble de todas las clases sociales, gente con mucho dinero, gente pobre, gente, Maripili acaparó el corazón de todo el mundo y no les extrañe que la reciban como recibieron a Tito Trinidad cuando le ganó Oscar de la Hoya en el aeropuerto. O sea, encima de ser genuina, Maripili de verdad gana el programa. Maripili realmente gana por voto porque, como les dije, hay una compañía aparte al canal y esto lo hacen para evitar demanda, para evitar problemas grandes, contratan una compañía aparte que se encargue de eso. O sea, que Maripili de verdad ganó. Y quiero decirles por cuánto fue la ventaja de Maripili. Déjame explicarte algo, mi pequeño saltamonte. Si ven, Lupillo quedó en tercer lugar. Todo el mundo decía ¿va a ganar Lupillo o Maripili? Y Lupillo ni se acercó al segundo lugar. Maripili fue tan y tan y tan poderosa en la casa de los famosos que al hacer este rapor con Rome lo haló. O sea, el público de Maripili es tan y tan fuerte que esa unión de Rome con Maripili haló a Rome. Consiguió tantos y tantos votos que lo arrastró al segundo lugar. Imagínense, o sea, Maripili se puede decir que le ganó a Lupillo no una vez, dos veces. Dos veces. Y esto, oye, anótenlo, que nada más que son 25 años que llevo en los medios trabajando con la televisión. Escuchen bien, Maripili le ganó a Lupillo por una pela asquerosa. Es una cosa abusiva lo que fue. Y Lupillo viene de un país, tiene un apoyo de gente como los mexicanos que solamente en Ciudad de México hay 25 millones de habitantes. Pero los puertorriqueños no dormían por votar. Fue una cosa impresionante, incluso los mismos mexicanos estaban votando por Maripili. Ahora bien, ¿qué pasó con Patricia Corcino? Patricia, Patricia, mira, yo creo que Patricia Corcino es una persona que se expresa bien en televisión, creo que tiene muy buen porte, se ve muy elegante, es muy atractiva Patricia Corcino, pero Patricia Corcino, mi amor, tú tenías que haber hecho las uñas y el pelo de Maripili y esto es una manera de hablar, si tú, Patricia Corcino, hubieses hecho una alianza con Maripili, yo te puedo garantizar que al final hubiese estado Lupillo, Patricia Corcino y Maripili porque Maripili ha demostrado ser un fenómeno tan poderoso que como según arrastró a Rome para la final hubiese arrastrado a Patricia Corcino, el error grande fue de Patricia Corcino pensar que podía competir contra Maripili y si al final Patricia tuvo una exposición mediática, la vieron millones de personas, hay personas que no sabían quién era Patricia Corcino que ahora conocen a Patricia Corcino pero yo te puedo garantizar que si la estrategia de Patricia hubiese sido voy a hacer una alianza con la mamá de los pollitos oye, yo te puedo garantizar que al final hubiese sido Maripili, Patricia y Lupillo estas son las interioridades tengo todo aquí dinero, audiencia, compañía auditora de, sí, ya tengo todo de todo lo que pasó allí el que tenga duda de que Maripili ganó está loco Maripili realmente ganó oye, y yo soy puertorriqueño pero a mí me tiene sin cojo y Maripili es mi amiga y la adoro o sea, María del Pilar yo la llamo y lo primero Javier te amo cabrón y nosotros o sea, yo la adoro a Maripili o sea, María del Pilar es, como te digo, la adoro, es más, mira, 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 porque es que yo, o sea, porque es que ahora todo el mundo es amigo a Maripili, ¿entiendes? ahora todo el mundo es, mira Maripili, no, no, yo soy amigo, verdad, a mí no me importa, este, ¿cómo te digo? a mí no me importa si la, si, ¿cómo te digo? si la gente lo cree o no lo cree, pero mira, dame ver si se puede oír estos audios, mira, oye, oye, oye como Maripili le habla a Javier de Jesús, oye esto, igual mi Javier de Jesús, sabes que te amo, te quiero y te adoro, que la pases lindo con tu familia, así es Maripili conmigo y me envía las cositas, mira las fotos y me envía todas esas cosas porque Maripili es un ser humano genuino y ella sabe que yo soy un amigo de verdad, que no es que la llamo todos los días ni ella tampoco a mí, pero gente, Maripili es el tipo de ser humano que yo la llamaba y le decía Maripili voy para Miami y me decía Javier, tú no tienes que pagar ningún hotel, tú te quedas en mi casa, y no conmigo, Maripili hace eso con todas las personas que conoce y que quiere mucho, que si te metes con ella te vas a joder, sí, Maripili te va a arrancar la cabeza, o sea, que Maripili tiene la autoestima bien puesta, la tiene bien puesta, que ha podido superar rupturas amorosas que yo sé que ya ha sufrido en algunos de ellas y que ha sido fuerte y difícil, pero las ha superado y yo hoy antes de cerrar este video quiero decirte María del Pilar sabes que te amo, te respeto, te adoro, te felicito y lo que tú has hecho yo no lo había visto en todos los años que llevo de carrera, tú has unido a todo Latinoamérica a votar por ti, tú has unido a todos los puertorriqueños sin ser un atleta y tú has sido genuina y has demostrado que ser real paga más que ser un hipócrita y un imitador si naciste original no mueras como una copia y ese es uno de los lemas que Maripili sin saber tiene dentro de ella felicidades a Maripili en la casa de los famosos y nos veremos en el próximo programa la casa de los famosos All-Star donde también bajaba de la Maripili ¡Ganamos puñetas! ¡Ganamos! Gracias por ver el video.